bienvenidos y bienvenidas a todos y todas ustedes vamos a ver vamos a hacer una lectura para el colectivo vamos a hacer la lectura recuerde que son lecturas generales le dio la bienvenida a los nuevos y las nuevas suscriptoras vamos a hacer una lectura vamos a ver las energías de tu persona de las personas que se manifiesten vamos a ver de tu persona o de la situación vamos a ver tiene la carta del juicio tienes la carta de la justicia y el 5 de oros y tienes la carta del 5 de espadas el 5 de oros y tener la carta de la emperatriz me hablan de una situación que para muchos ha estado pasando siento que la vida de ustedes de las personas que están viendo esta lectura ha sido una vida muy difícil tienes el juicio la justicia 5 de oros 5 de espadas ha sido víctima de personas que hablan sobre ti siento que para otros ha existido un distanciamiento entre la familia personas donde puede ser que lleven años o mucho tiempo sin comunicación con alguien de la familia situaciones de división familiar también para otros y me hablan de personas que tienes el 5 de espadas con el 5 de oros personas que ya tú conoces personas pueden ser de tu familia una persona en particular una relación que tú tuviste del pasado que te quiso dejar en la calle te quiso dejar sin casa te quiso dejar con hijos puede ser también para otros que tuviste con esta persona y esta persona quiso dañar tu economía quiso destruir tu economía quiso destruir tu reputación quiso verte en la calle o realmente pasaste estas situaciones realmente de vivir en la calle de atravesar situaciones fuera de un hogar que no tuvieras una estabilidad siento que para otros esta persona te sacó de la casa te sacó se quedó con el dinero situaciones de batallas también para otros legales en las que tuviste también muchas pérdidas siento que para otros la situación en tu vida ha sido muy difícil has estado batallando luchando atravesando por situaciones muy difíciles para lograr esta estabilidad de la emperatriz la emperatriz que siento que eres siento que estás buscando y trabajando hacia esta abundancia y siento las cartas me hablan de que hay un momento de el mundo espiritual estar trabajando para hacer esta justicia en tu vida y que recibas esta abundancia que has estado esperando las cartas me hablan que esta abundancia en tu vida es una abundancia que por justicia divina estas dos cartas me hablan que tiene que hacer justicia en cuanto a estas personas que malobraron para que tu economía se estancara para que tu economía se detuviera para bloquear básicamente tu economía y que no pudieras tener esta prosperidad que por destino y por destino propio esta es la energía que está imperando sobre tu vida y esta es la energía que va a estar llegando o está llegando a tu vida porque es la energía que desde el mundo espiritual están observando están apuntando, están analizando todo lo que está ocurriendo tanto para estas personas que de manera negativa se ensañaron para bloquear tus caminos básicamente hablando sobre ti manipulando las situaciones utilizando a terceros y a otros para lograr los propósitos de dejarte en la calle, de dejarte en la ruina de que no tuvieras nada de desprestigio social, familiar, económico puede ser que esta persona haya tratado de poner a alguien en particular de tu familia en contra de tu vida puede ser personas de tu familia que hayan tratado de poner en contra a tu familia o esta persona o pareja que tuviste del pasado que te dejó para otros en la calle con tus hijos y me marca nuevamente, hemos visto también hay una lectura que se sigue marcando este hombre muy marcada la energía de un hombre puede ser un padre, puede ser un tío, puede ser una pareja muy claramente que ha estado interviniendo en tu economía que ha querido mantener el control de que tú no lograras nada que siento que ha tratado de dañar tu reputación a través de mentiras de calumnias, de desprestigio es lo que siento más bien de tu energía la energía que me están hablando es una energía sobre tu vida de abundancia y me dicen las cartas de que esta persona hoy en día tiene la carta del 7 de oros me hablan de que la situación precaria de esta persona cambió siento que esta persona si estaba bien económicamente siento que ya no esta persona de tu pasado que trató de hacerte daño que trató de hablar sobre ti siento que hay una calumnia siento que esta persona ha estado trabajó sobre bastidores, energías ocultas con la carta de la luna buscando, trabajando en la noche me dicen personas que trabajaban en la noche veo otras, veo veo que no todo siempre fue para unos la familia también siento que para otros muy marca mucho una energía de un hombre en particular donde quiso causar y manipular sobre todo en las noches una persona que se reunía a hacer trabajos en la noche o que las situaciones de desajuste emocional siento que para unos estas energías negativas te atacaban durante la noche estas energías de desconsuelo de tristeza, de desequilibrio eran enviadas por estas personas siento que es más de una persona y siento que puede ser para otros alguien que estuviera cerca de esta persona que quisiera ayudar o colaborar con la energía de la situación de trabajar sobre el estancamiento emocional y económico de tu vida la carta del cuatro de oro me habla de una persona que se aferró mucho a tu energía a ensañarse siento que se obsesionó con el tema de destruirte económicamente pero me dicen las cartas de que tú renaces es como resurgir que me dicen las cartas que para ti va a comenzar donde estas personas tarde o temprano las cartas me hablan de no poder sí de no poder esta persona por más que ha tratado de destruir tu vida estas personas también para otros que trataron han estado tratando de destruir tu vida veo una energía muy fuerte de Capricornio de Tauro Pisces Virgo Aries Leo Sagitario y para otros también situaciones de Géminis Libra Acuario y veo que tú vas a comenzar a tener tu propiedad siento que vas a estar teniendo tus cosas siento que hay un renacer siento que hay un comenzar en tu vida me hablan de una situación que por destino nuevamente se abre el camino o el riachuelo de la abundancia sobre tu vida después de mucho tiempo de estar tienes cinco cinco de oro cinco de espadas y cinco de copas me dicen que esta persona va a terminar sintiéndose así esta persona va a estar pasando por unos procesos donde esta persona todo lo que dijo con la boca sobre tu vida esta persona lo va a vivir lo va a sentir siento que va a sentir el siento que va a sentir el embate económico de la economía de esta persona siento que no va a fluir como antes siento que para otros esta persona va a perder el trabajo siento que es una persona muy inestable la persona que veo que te ha tratado de hacer daño para otros trató de hacerte daño físico haciendo trabajos espirituales sobre tu físico que te vieras mal el pelo que te vieras mal la cara trabajando emocionalmente desequilibrios emocionales que te atacaran durante la noche que te sintieras totalmente desprotegido o desprotegida de las situaciones o los embates que tú veías que para muchos siento que esta energía no veías las situaciones claras porque había mucho trabajo energético que esta persona trabajaban trabajaban en la noche hoy en día esta persona está en soledad le está yendo mal esta persona no sabe de cómo de cómo salir de situaciones económicas de situaciones de pedir dinero esta persona está pidiendo para otro dinero prestado que no lo puede pagar siento que está dándole la espalda a las personas que le han prestado dinero a esta persona siento que es parte de una retribución energética que esta persona está sintiendo esta persona está sintiendo hoy en día la carta la energía que marca la tirada de estas personas o esta persona en particular que quisieron bloquear tu estabilidad económica el juicio nos habla de que estas personas están siendo llamadas a capítulo donde no hay mucha alegría de lo que esta persona está viviendo en su vida tiene un rey de espadas una persona que no le agrada como su vida se ha estado transformando de manera en tristeza en estancamiento en que todo lo que dijo esta persona para muchos esta persona todavía esta persona no está entendiendo que todo lo que habló hay un juicio sobre todo lo que dijo sobre todas las acciones que cometió y esta persona todavía no ha caído en tiempo de por qué le están pasando estas cosas esta persona sigue aferrado a que se estaba haciendo su propia justicia a que para esta persona era justo dejarte sin nada que para esta persona la carta de la justicia que esta persona consideraba que era justo que tú no tuvieras nada que era justo que te bloqueara la economía que era justo que tú no pudieras salir hacia adelante más sin embargo estas dos cartas me hablan de la retribución sobre la vida de esta persona mientras tú estás en una situación de abundancia de abriéndose camino de recibir la prosperidad la estabilidad que muchos te han tratado de robar otros te han tratado de difamar y siento que hay un momento que ha estado en una espera larga del juicio y una retribución sobre sobre quiénes sobre los seres y los sobre tus ancestros sobre tus ancestros espirituales está bajando esta justicia divina que siente este mundo espiritual que ya es momento de que se haga una retribución justa de manera de una justicia divina que calle las bocas de todas estas personas que quisieron tratar de destruir tu economía de estancarte siento que hay un resurgir en tu vida donde va todo el mundo va a ver esta abundancia siento que hay una protección divina también que viene por justicia divina esta protección sobre tu vida y siento que vas a emprender nuevos caminos y esta abundancia viene para ti o está bajando nuevamente en tu vida siento que para muchos vas a tener tu propio negocio cambios de trabajo darte oportunidades en un nuevo lugar aventurarte con la carta del loco a nuevas oportunidades de atreverte de hacer aquello que dejaste en tres puntos suspensivos de trabajo de darte el salto hacia una nueva economía un nuevo país una nueva una nueva oportunidad que nunca te habías permitido darte siento que viene para ti la abundancia de personas que van a querer conquistar tu corazón tú en la parte emocional en la parte sentimental tendrás esta retribución emocional que tanto también has estado esperando que por mucho tiempo esta persona o varias personas no le alegra no le no se agradaban de ver de que tú tuvieras la oportunidad de ser feliz y siento que toda esta energía va a estar cambiando o ha estado cambiando para bien en tu vida siento que hay un trabajo espiritual que tú has estado realizando en silencio mientras otros estaban hablando de ti tú estabas trabajando en silencio tienes la carta de la energía de Virgo estabas trabajando en silencio para ti para tu economía para tu abundancia mientras otros estaban hablando y siento que por justicia divina esto va a estar esto está bajando para ti más sin embargo estas otras personas lo que van a estar viviendo es la carta de la energía de la luna y estas personas que se apegan y se aferran a la obsesión de destruirte de energéticamente dañarte por justicia divina todo se vira en su contra por justicia divina todo cambia para ellos y aunque esta persona le tome tiempo entenderá que todas las palabras y todas las acciones tienen reacción en el mundo espiritual y divino así que muchas gracias muchas bendiciones mantén ese trabajo y hasta la próxima y además